El rendimiento de Alfredo Ares en el Deportivo Cali A Deportivo Cali no le sale una Chistes por lo que pasó tras la goleada de Nibagué Deportivo Cali en el último partido de Alfredo Ares Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos y dice Deportivo Cali en el último partido de Alfredo Ares El próximo sábado, 1 de mayo El Deportivo Cali enfrentará Deportivo Cali por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Backplay 2021 ¿Será el último partido de Alfredo Ares como DT? Aparentemente esta la posibilidad según versión del entrevista Carlos Arturo Arango Zona libre de Humbo Radio Si el equipo verde y blanco no lo ha remontado para clasificar la semifinal del certamen Efectivamente el partido será el último del Uruguayo Alfredo al frente del equipo Alfredo Ares recordemos no podrá estar en el banquillo en dicho juego Todavía debe pagar un par de fechas de suspensión por la expulsión que recibe ante Millonarios Así que como sucedió un Ibagué seguramente estará en el palco del estadio al tanto de lo que puede hacer en el equipo en la cancha Eso debería ser un triunfo por tres goles de diferencia para igualar al marcador global A una mayor para superar y avanzar directamente en la siguiente fase De eso estaría dependiendo su continuidad en el equipo Luego de un año y medio en el cargo su situación dentro de él pide difícil momentos Al mando de Porteo Cali no ganó títulos ni llegó a finales Todavía tiene la posibilidad en la Liga Pet Play 2021 Si la desaprovecha estaría terminando su última oportunidad para lograrlo Hay más Según informan del periodista Si el cuadro verde y blanco no elimina Deporte Lima para avanzar semifinales más En salida de Alfredo Arias La decisión del presidente Marcos Caicedo será de abandonar la idea de una reelección en el cargo Bueno gente como acabaron de escuchar Que si el Flores no gana se va Eso si es téngalo por seguro que si el Flores no pues No es que no se vaya No es que si no pues si gana pero si bueno quedó 3-1 Ah pues ni si buenos Podríamos pensarlo en quedarte pronto Pero si no supera la eliminatoria Pues como decir bueno Tienen que decir bueno ya renuncio Y también está hablando de la posibilidad de que el presidente no siga en una reelección Como que no sé por qué Así ya son temas personales del presidente que cansó No quiere que me van en el cargo pues Habría que esperar a ver que dicen Que dicen los medios Y yo les traeré esa información Y el domingo pues se decide todo Alfredo Arias O gana O se va el Cali Así de sencillo Así que pues ¿Es un ultimato para Alfredo Arias? Sí Así que vamos para la siguiente noticia El rendimiento de Alfredo Arias en Deporte de Cali Alfredo Arias completó 51 partidos oficiales del frente del Deporte de Cali en la Cali En la caída ante el Deporte de Lima Tres goles por cero Fue su undécima derrota en el equipo Con el DT Uruguayo al mando El equipo de Arte Blanco tiene un rendimiento de promedio del 50.09% Su resultado es con la febrera resumen 19 triunfos 21 empates 11 derrotas Entre Juegos Liga de Copas Americana En Liguilla Con él como DT del equipo Lo máximo que alcanzó fueron unos cuartos de final Dos veces en la liga Está pendiente de superar tal fase En la actualidad depende de una remontada ante el Deporte de Lima que va perdiendo tres goles por cero Porto Nuevo partido Cali con Alflores hizo esto Liga 2020 Eliminados en el cuarto de final Perdiendo en casa ante el Equidón Un gol por cero Tuvo 8 triunfos 11 empates Y 3 derrotas Liga de Di Mayor Empató el partido con Millonares Y avanzó a la Copa Subamericana Ganando por penales Copa Colombia 20-20 Eliminó en octavos de final Eliminados En octavos de final por Deportes Quintio equipo Que está en segunda edición Empató El único partido Y cayó Penales Subamericana 20-20 Eliminado en octavos de final Por Vélezal Fim Un global de 7 goles por uno En certamen Ganó 3 partidos Y perdió 3 Copa Subamericana 20-31 Eliminado en primera ronda Por Deportes Tolima Liga 20-21 Está disputando En los cuartos de final Superó la fase Todos contra todos Ocupando el cuarto lugar Con 31.8 El triunfo 100 empates Y 3 caídas La llave En la que estante El Deportes Empezó con derrota Y pues bueno gente Esos fueron los Los resultados De Alfredo Ares Torneo por torneo Hice que tiene una efectividad Del 50.09% Eso traducido Más o menos Diríamos que tiene un 2 puntos Hay sobre 5 Si uno le coloca esa nota 2 puntos O sea que No le fue bien Porque si al menos Dice bueno Tiene un rendimiento Del 60-Pi Del 65-70 Dice bueno Va bien No tuvo títulos Pero bueno De 50-50 Nada mal Pero Pues como dicen Al Flores solo le queda un partido O sea que puede llegar a ser Puede terminar con 52 partidos En el Cali Y ahí ya irse Entonces Se puede ir con una victoria Puede Porque es que no sabemos Porque dicen que si pierde Y no pasa la eliminatoria Pero si gana por lo menos 3-1 O 4 O queda No sé 3-1 y pierde en penal Bueno 3-0 y pierde en penales No dice bueno Lo luchó Llegó hasta penales Será que sigue Será que no Habría que esperar el domingo A ver que se decide Y que piensa lo directivo Y a ver que técnico traen Que jugadores salen Que vendrán Eso todo lo estaré informando Ya en las últimas Pues en las próximas semanas Porque ya casi el torneo Se acabó Y se los traeré Próximamente Así que estén al pendiente Y vamos Para la siguiente noticia A Deportivo Cali Que cayeron Tres goles por cero Y la segunda Es en el año Que eso pasa Ante este rival Sus dos presentaciones En el estadio Manuel Murillo Toro Seminan 3 goles por cero La primera Le costó la eliminación De la Copa Sudamericana La segunda Tiene la posibilidad De ser remontada Es lo que Es lo Que queda El equipo Para mantenerse En carrera En la Liga Bad Play 2021 Si el próximo Sao no logra Remontada O la serie Empatarla Es Imponerse En penalti Y quedarse Eliminado Y a ser así Cumplirá 6 años 12 torneos De Liga Sin ser campeón Nuevamente Lo último Se que consiguió Logró En el primer semestre En el 2015 En un largo tiempo El cual Hacen chistes Como los que se presentaron Por fallas Del bus Este lunes Que hay varios Pero no los vamos a ver Porque No me ponen tan irrevelantes Lo he visto Y no tan irrevelantes Para mostrar Porque son como Hinchos de Se rieron Pues gente Como dice Hasta el bus Falla Hasta el bus Falla Nada Le sale bien Al Cali Y pues dicen Que sin no ganar Este torneo Llegueremos a 12 Torneos consecutivos Sin celebrar El título El último En el 2015 Cali tenía la plantilla De plantilla Allí Cali estaba pro Pues hay que esperar A ver como le va El sábado O el domingo Que juega el Cali Como le hace Fin de semana A ver si Si remonta O no remonta Y pues Ya estén al pendiente Las noticias Que estaré subiendo A lo largo de esta semana Sobre el Deportivo Cali Así que Bueno gente Hemos llegado hasta el final No olvides como siempre Like Un like Se agradece Comentarios Suscripción Mis redes sociales Acá abajo En la parte De abajo De la descripción De este video No olvides Como siempre Dale al botón De campanita Para que Youtube Te notifique Cuando estés subiendo Un video nuevo Y suscríbete Porque es muy importante Que me ayudes A suscribirte A mi canal Yo me despido Nos vemos en un próximo video Adiós Chau